Hola que tal amigos y bienvenidos a Scary Game, en el día de hoy vamos a ver la review de un mod que está para la versión 1.18.1 Forge Gracias a este mod vamos a poder crearnos un molinillo y gracias a este molinillo vamos a poder obtener el doble de minerales Pero bueno, vamos a empezar Vale, por aquí tengo el crafteo de los cuales agrega este mod que simplemente son dos objetos Tenemos este chicos, que es el Plain Grinder Este se puede estar crafteando, ojito con esto Que necesitamos piedra lisa Para poder hacer la piedra lisa hay que estar cocinando la piedra Y una vez que tengamos la piedra lisa hay que colocarlo de esta manera Y en la parte de en medio vamos a colocarnos pepita de hierro Y de esa manera tenemos este objeto que lo voy a estar colocando justamente por aquí que es el molinillo Además de ello agrega esto lo que parece ser como una palanquita Aquí lo tenemos Para poderlo craftear es muy sencillo Simplemente necesitamos palitos y colocarlos de esta manera y además de ello chicos también necesitamos Colocar pepita de hierro en la parte de arriba Y de esa manera tenemos pues precisamente esta palanquita que la podemos colocar aquí arribita chicos Pero para ello hay que hacer shift y clic derecho y colocar la palanquita de esta manera Excelente voy a estar quitando esto por aquí Vale y de esa forma tenemos pues ya listo este molinillo Ahora si le damos clic derecho podemos abrir la interfaz de este objeto Pero pero antes de ello hay que estar agregando por aquí Aquí tengo unas cuantas menas de estos minerales De los cuales vamos a poder moler Y de esa forma pues poder obtener el doble de minerales Muy bien clic derecho y fíjate nada más podemos empezar por ejemplo con la esmeralda Colocamos un stack completo A ver que puede estar sucediendo Y le vamos a estar dando clic derecho varias veces Aquí en la palanquita De hecho se llega a estar escuchando Un pequeño sonidito El cual está indicando que se está moliendo pues la mena de la esmeralda Perfecto a ver cuánto llevamos Mira tenemos 20 y nos quedan 54 Había yo puesto un total de 64 Quiere decir que se habían molido 10 De los cuales de esos 10 obtenemos 20 que es el doble Y ahora con esto que es el polvo El polvo de esmeralda Lo vamos a estar colocando aquí en el horno Justamente para que esto se pueda estar cocinando Y que nos dé la esmeralda como tal A ver podemos probar con otro tipo de mineral Mira con el de oro A ver de hecho aquí ya giró una sola vez Y si mira aquí ya se gastó un solo mineral Pero obtenemos dos polvitos Excelente de oro Y a ver cómo vamos por aquí mira Cada polvito te va a estar dando Pues un mineral Eso la verdad está excelente Eso conviene mucho Conviene demasiado Y si quitamos esto y colocamos por aquí el oro Vamos a tratar de checar a ver cómo funciona Puede suceder puede funcionar con todos estos tipos de minerales A ver probamos con el cuarzo Por aquí Le damos clic derecho Un poquito más Muy bien Y checamos Se han acabado 4 Pero obtenemos Oye aquí son 16 Pues aquí se cuadruplicó Prácticamente En lo que se refiere al cuarzo La verdad está muy bien todo esto A ver vamos a checar ahorita Con otro tipo Con otro tipo de mineral Vale Por aquí tenemos los minerales Los cuales se pueden estar obteniendo este polvo Tenemos el carbón Tenemos el diamante De hecho lo hemos probado con el diamante Pero aquí si tengo una ligera duda A ver Diamante No sé si sea como tal La mena O podríamos moler esto Que lo dudo Podría ser esto A ver Si así es Comprobado Es con la mena Y pues para poder obtener la mena de diamante Si que vamos a estar necesitando Toque de seda Porque esto no creo O a ver No, no creo que funcione No Es con la mena de diamante Para poder obtener este polvito Vale Continuamos Porque aquí tenemos el del oro El del iron El de la esmeralda Lápiz lazuli Esto podría ser cobre Creo que si Tenemos el carbón vegetal Y por último el cuarzo Y aquí tenemos dos diamantes Por último quiero probar un poquito Carbón Vegetal A ver Aquí lo tenemos Creo que este como tal Si lo puede estar moliendo A ver Si Si ya decía yo Que tendría que ser así Porque si no te imaginas Estar colocando aquí Bloques de madera Pero no Pero bueno chicos La verdad Este mod Está muy interesante Es muy funcional Y es muy cortito Pero bueno Abajo en la descripción Voy a estar dejando el link De descarga de este mod Además también Voy a estar dejando el link De varias series del canal Incluyendo unas que tenemos De minecraft Tanto de escalofríos Como del twilight forest Pero bueno Sin nada más Que agregar Recuerden suscribirse al canal Activar la campanita Y darle un buen like Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!